... Buenas tardes de nuevo con ustedes, Calle Libertad. Hoy tenemos una persona extraordinaria. Se llama Rafael Comino, él es catedrático de ginecología y obstetricia... ...y además es jefe del servicio clínico del Hospital de Puerto Real. ¿Lo he dicho bien, Rafael? Bien, lo has dicho bien, pero no soy, he sido, porque ya estoy jubilado. Está jubilado, él está jubilado. Pero también Rafael lo traemos aquí, no solamente por su brillante carrera profesional... ...sino también porque es actual presidente de la Plaza de Toros del Puerto, de Toros... ...y tiene otras facetas literarias y filosóficas que también vamos a desentrañar en el programa. Rafael, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti por invitarme. Vamos a empezar, si te parece, hablando un poco de tu trayectoria profesional. Tú eres granadino. Soy granadino. Hiciste medicina en Granada. Estudié en Granada todo. Estudié el bachiller, después la carrera en la Facultad de Medicina... ...después hice la especialización en obstetricia y ginecología en el Hospital Clínico de Granada... ...y allí estuve, me formé allí y allí estuve hasta que gané la Cátedra de Obstetricia y Ginecología. La primera que gané fue de la Facultad de Medicina de Badajoz. Sí, estuve dos años allí, pero entonces en aquellos tiempos no había hospital. Era una facultad nueva y no había hospital. Entonces a los dos años, en concurso de traslado, fui a la Facultad de Medicina de Valladolid. Allí estuve cuatro años y luego, por diversas circunstancias de la vida, pues salió la Cátedra a concurso de oposición. A concurso de oposición, la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de Cádiz y volví a opositar. Sí. Es decir que... ¿Tuviste que estudiaba los temas? Volví a opositar porque ya no había traslado. Ah. Ya se habían suprimido los traslados. Entonces volví a opositar a esta cátedra y aquí vine en el año 86, afortunadamente, para mí. Y aquí he estado hasta que me he jubilado. O sea, estamos desde los 80. ¿Sigues viviendo aquí, no, Rafael? Sí, sigo viviendo aquí. Aunque tú vas bastante para... Sí, es que mis hijos viven en Granada. Y claro, porque yo soy granadino, mi mujer es granadina, mis hijos... Bueno, tengo tres que viven en Granada y uno que vive en Sevilla, pero aquí en Cádiz no vi ninguno. Y claro, al vivir allí mis hijos, pues como tengo allí casa también, pues parto el tiempo y estoy viviendo a caballo entre Cádiz y Granada. Porque yo digo que Cádiz tiene lo que no tiene Granada y que Granada tiene lo que no tiene Cádiz, ¿no? Y entonces creo que son dos ciudades para vivir maravillosas y yo tengo la fortuna de poder vivir en las dos. Rafael, entonces llevamos en Cádiz desde el año 86. 34 años, llevo ahora. 34 años. ¿Y qué tal ha sido? ¿Cómo evalúas tú la experiencia de haber estado viviendo tantísimos años en la ciudad? ¿En Cádiz? Sí, en Cádiz. Maravillosa, insuperable. Eso ha sido, para mí ha sido una suerte venir a Cádiz porque yo aquí he trabajado mucho desde que llegué, tanto en la facultad como en el hospital, he trabajado muchísimo. Pero he sido inmensamente feliz. He tenido la suerte de tener unos compañeros en el servicio de allí del hospital y compañeros en la facultad de medicina, gente extraordinaria, excepcional, gente buenísima. Por lo tanto, eso me ha hecho que yo pueda desarrollarme y realizarme como profesional. Me he realizado como profesional. He sido inmensamente feliz trabajando en lo que me ha gustado. Y luego, pues también al vivir en Cádiz, pues yo siempre, desde que recuerdo, he sido aficionado a los toros y aquí el ambiente taurino es muy bueno. Bueno, alrededor de Cádiz, pues hay, es una tierra taurina, hay muchas ganaderías, con lo cual he podido, he tenido la oportunidad de ir al campo, conocer a muchísima gente del toro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por eso te digo que para mí ha sido, ha sido maravilloso. Te voy a decir algo. Sí, dime, dime. Te voy a decir algo. Fíjate, si yo he estado y estoy a gusto, porque como sigo viviendo aquí, estoy a gusto, que te voy a decir una cosa. Uno no puede elegir el sitio donde quiere nacer, elige donde nace, pero uno sí puede elegir el sitio donde quiere morir, hombre, hasta cierto punto, porque la muerte te puede sorprender en cualquier sitio. Pero uno sí puede elegir hasta cierto punto el sitio donde quiere morir. Y yo quiero morir en Cádiz. Con eso te lo digo todo. Hombre, me lo has dicho todo, todo, absolutamente todo. Rafael, has hablado de tu faceta como persona aficionada a los toros. Era una persona que lo ha vivido, además, desde la presidencia de la plaza de todo el puerto, con la raigambre que tiene la plaza de todo el puerto. ¿Te acuerdas de la famosa frase del gallo, me parece que fue? ¿Quién no ha visto una tarde de toros en el puerto? ¿Cómo empieza tu afición a los toros, Rafael? Mi afición a los toros empieza desde que yo tengo uso de razón. Yo recuerdo que siendo muy pequeño, quizás con cuatro o cinco años o por ahí, mi padre recibía en casa el periódico todos los días. Y cuando yo veía fotografías en crónicas de corridas que había habido, o veía fotografías de toros o toreros o algo así, aquello me llamaba tanto la atención que yo recortaba, con una tijera recortaba la foto y la guardaba ya. Y luego, pues bueno, en aquellos tiempos, pues yo oía hablar de toros y siempre le prestaba mucha atención. Yo recuerdo cuando mi padre me dijo por vez primera que me iba a llevar a la plaza de toros a una corrida que luego no me llevó porque llovió y no pudo darse la corrida. ¿En Granada? En Granada, en Granada. Y luego, pues la primera vez que fui, que fue en el año 50, la primera vez que fui siendo muy pequeño todavía, pues que fui a los toros, aquello a mí me pareció algo extraordinario, me atrajo tanto que yo he sido aficionado. ¿De siempre? Siempre, siempre. Porque tu padre lo era también. Sí, sí, mi padre lo era y conocía a mucha gente aficionada, pero mi padre lo era. ¿Era médico también tu padre, Rafael? No, no, no era médico. Vale. Bueno, es que tú sabes cómo está ahora la, en fin, hay una cierta opinión en contra de los toros y todo esto, ¿no? Y bueno, cada vez me resulta más difícil encontrar un aficionado a los toros que venga aquí al programa. Me ha encantado que encima tú lo seas desde esa tribuna, ¿no? De la presidencia de él. ¿Eres tú? ¿Te gusta el toreo del arte? ¿Te gusta el del dominio? Depende, ¿te gustan los dos? A mí me gusta el toreo. En general, me gusta la fiesta de los toros. Me gusta lo que significa la fiesta de los toros. El porqué. Porque la toromaquia tiene un porqué, un origen, un porqué y cómo se ha ido desarrollando. Me gustan los valores que tiene la fiesta de los toros, que son muy desconocidos. Me gusta todo. Me gustan los toreros de arte, me gustan los toreros que decimos de valor, me gustan los toreros que decimos poderosos. Para mí todos los toreros son artistas. El toreo es un arte y el arte es un sentimiento que al expresarlo genera estética, genera belleza. Entonces, para mí todos los toreros son artistas. Lo que pasa es que cada uno siente lo que hace, un lance con el capote o un multazo, lo siente de una manera y también lo expresa de una manera. Yo te pondré un ejemplo ahora. Si ahora le decimos a un cantante o cantador, si hablamos de flamenco, que interprete una determinada canción, que interprete la canción que sea, cada uno la interpreta a su manera, la siente de una manera y le da su sello particular. Si nosotros decimos ahora mismo, cogemos varios pintores y le damos el mismo paisaje y le decimos, píntanos ese paisaje. Cada uno nos lo pinta. Son artistas todos, pero cada uno le da su sello personal. Pues yo igual digo con el otro. Los toreros todos son artistas, uno lo manifiestan de una forma u otra. Y a mí me gusta todo porque de todo me fijo en todo y a todo le saco. ¿No tienes entonces alguno corazoncito preferido? Sí, sí, sí. Y el aficionado que te diga que no tiene un torero preferido no te está diciendo la verdad. Incluso los propios profesionales, todos tenemos. A mí me gustan todos. Y yo iría a los toros a ver a cualquiera. Iría, ahora bien, sí te tengo que decir que de antiguo, mi concepto del toreo se formó viendo a toreros antiguos de aquella época, como puede ser Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Rafael Ortega, Antoñete, Curro Romero, Rafael de Paula, etc. Paco Camino, Elviti. Pero de todos ellos, el que a mí más me llegaba, el que a mí más, por lo menos me impactaba más, y con el que yo más estaba de acuerdo con lo que hacía y su forma de expresarse, lo sentía yo más, era con Paco Camino. Paco Camino para mí ha sido uno de los toreros más grandes de toda la historia. Eso te lo dirán todos los aficionados. Y luego, una cosa, la cabeza más clara del toreo probablemente de todos los tiempos. Un hombre con una inteligencia natural que veía el toro. Porque sabía darle a cada toro lo que el toro le debía. Exactamente, es más, yo le he oído decir a él personalmente, yo no dependía del toro para triunfar. Si yo decidía triunfar, triunfaba y punto. Eso por lo que se refiere a los antiguos. Y luego, posteriormente, ya estando aquí en Cádiz, salió un torero, Juan Serrano, finito de Córdoba, que lo vi por vez primera, lo vi en Santiponce, el día 27 de junio de 1987, de becerrista. Eran cuatro becerros allí para cuatro niños que estaban empezando y él era uno de ellos. Tuve la suerte de verlo y me llamó la atención. Y entonces empecé a seguirlo y pues desde entonces le he seguido. Y te diré, yo creo que es en conjunto, en conjunto de lo que yo he visto, de los toreros que yo he visto, a mí por lo menos el que me parece el conjunto, el más redondo, el más completo en todos los aspectos, es Paco Camino. Lo que pasa es que, porque nadie es totalmente perfecto, le ha faltado ambición, querer ser más. Y además, y además lo ha dicho él mismo, yo no quería ser el número uno, yo quería que digan de mí que he sido un buen torero. Para mí, en ese conjunto, Paco Camino. Y desde luego, torero de más calidad, de más calidad, para mí, finito de Córdoba. Hay toreros muy buenos, con muchísima calidad, con muchísimo arte. Pero para mí, como finito de Córdoba, yo, por lo menos, no he visto ninguno, respeto otras opiniones. Y creo que tardaremos muchos años, antes de que salga otro como él, a lo mejor tardamos siglos, antes de ver otro con esa calidad. Me refiero exclusivamente a la calidad. Rafael, tú has hablado antes de los valores del toreo, de la razón del toreo. Es una cosa que hoy se conoce poco, tú mismo lo has dicho. Es una cosa que no se pone en valor porque no se ve, no se lee. Háblanos un poquillo del porqué del toreo, de esos valores del toreo. Bueno, desde la más remota antigüedad, el hombre se ha enfrentado al toro. El hombre, el animal, el toro era un animal que acometía, el toro es bravo. Y el toro, si tú te metes en su terreno y le provocas, acomete, te ataca. Si tú guardas las distancias y tú no le provocas, pues es un animal que no te ataca. Pero si le provocas, te ataca. Y eso siempre ha sido así. El toro ha ido evolucionando, su bravura ha ido evolucionando con los siglos y con la selección de los ganaderos. Pero desde la más remota antigüedad, el hombre se ha enfrentado al toro, pero no para crear arte, sino para lucharse, luchar con él y poner de manifiesto sus habilidades y sus capacidades, igual que ha hecho otras cosas. Mostraba sus capacidades cazando el hombre primitivo, a otros las mostraban de otra forma. Pues el hombre de la más remota antigüedad se ha enfrentado al toro. Y el toreo en España así empezó, empezó enfrentándose el hombre al toro, pero no para torearle, al lanceamiento de toro. Los caballeros se enfrentaban al toro y desde un caballo le clavaban lanzas. Luego vino la corrida caballeresca, la corrida caballeresca que eran ya señores que rejoneaban, digamos, o ponían rejones sobre el toro. Pero esos señores que se enfrentaban al toro tenían unos auxiliares o, digamos, ayudantes, que en aquellos tiempos se les llamaba chulos, chulos. Por si el señor se caía del caballo o tenía algún percance, que acudieran para socorrerle, ¿no? Y resulta que a los públicos que asistían a aquellos festejos, pues les gustaba más que actuaran los de a pie que los que actuaban a caballo. Aplaudían más y pedían que actuaran así los que iban a pie. Y así nació el toreo a pie que hoy conocemos. Se habla de que el primer torero a pie fue Francisco Romero, abuelo del gran Pedro Romero, ¿no? De la dinastía de los Romeros de Ronda, porque mostraba sus habilidades cuando tenía que salir a ayudar a un caballero de los de la real maestranza de caballería de Ronda, ¿no? Y así empezó el toreo a pie, enfrentándose el hombre para darle muerte al toro, porque en principio no existía faena. Prácticamente era el hombre, pues le daba unas tocadas con un trapo, lo que hoy llaman maleta, era un trapo para citarlo y le daban. Pero poco a poco fue evolucionando aquello hasta que llegó Juan Belmonte en Sevilla. Y Juan Belmonte trajo otro concepto. Se dice que Juan Belmonte tenía un concepto del toreo totalmente diferente. Para él el toreo no era un ejercicio físico, porque entonces era ejercicio físico, había que estar muy en forma físicamente. Para Juan Belmonte era una función del espíritu. Y entonces Juan Belmonte se paró, se quedaba parado, y lo que quería es darle pases al toro con ese trapo que era la muleta, llevarlo al toro. Y ahí empieza el toreo arte. Ya cuando llega ese momento, el toreo se convierte en un arte. Y a partir de Juan Belmonte, pues va evolucionando, va evolucionando, y como todo en la vida evoluciona, se va profesionando. Eso es muy resumidamente. Y los valores del toreo, los valores que rigen el toreo y lo enaltecen, desde mi punto de vista, es la verdad. Ahí hay verdad. Eso no es fingido como en el teatro. Allí si mueres, mueres, o como en el cine. La ética. Hay una ética. Hay que cumplir una ética. El hombre se enfrenta al toro, pero primero ha hecho unas reglas que el primero que las tiene que cumplir es él. Hay dignidad. El torero es digno, pero el toro es digno también. El toro no puede ser digno porque es un animal irracional, pero es digno desde el momento en que el hombre le confiere la dignidad de elegirlo para enfrentarse a él y que sea su colaborador para crear una obra de arte. Le da esa dignidad. He dicho la verdad, la ética, la dignidad. Esos son, digamos, los valores fundamentales del toreo. Muy bien, muy bien. Rafael, quiero hablar también de los libros que has escrito y que nos dé tiempo. No sé cuánto llevamos, pero me gustaría preguntarte qué se siente desde esa presidencia cuando tú tendrás, a lo mejor, seguramente un asesor. Hay un asesor. Hay un asesor artístico y un veterinario. Y un veterinario que te va un poco, pero tú tienes que sacar el pañuelito al final, ¿no? El responsable y del que escriben al día siguiente los periodistas. ¿Cómo te lo tomas con ansiedad o no? Sí, te lo voy a decir. Como ha sido el primer año este, pues al principio me lo pensé. Cuando me lo ofertaron me lo pensé porque yo pensé que era una responsabilidad grande y luego en la Plaza de Toros del Puerto. Tú lo has dicho al principio. Yo he dicho y lo he escrito. La Plaza de Toros del Puerto es la plaza con más solera del mundo. Porque tiene la solera suya propia, que es mucha, porque es antiquísima la Plaza de Toros del Puerto. Cuando uno empieza a estudiar, desde cuando se celebraban, era un referente el Puerto de Santa María cuando se celebraban aquellas primitivas corridas en muy pocos sitios. Pero además tiene la solera que le añadió la frase de José Lito, que la dijo en San Sebastián. Estando en San Sebastián dijo, el que no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros. Y eso le ha añadido una solera suya. La Plaza del Puerto, tú vas por España en cualquier sitio que tú digas Plaza de Toros del Puerto y automáticamente un respeto. Porque la Plaza del Puerto tiene muchísima solera, tiene mucho embrujo, tiene mucho encanto esa plaza. Claro, yo sabía de esa responsabilidad, subir a ese palco, una plaza que además es grande, tiene 12.000 localidades llenas. Pues es una gran responsabilidad y me lo tomé con esa responsabilidad. Pero sí te tengo que decir una cosa. Cuando subí el primer día, en el momento estaba tenso. Estaba tenso porque tal. Pero fíjate, en el momento en que yo saqué el pañuelo blanco para que empezara la corrida y si empezara el paseillo, oye, se me pasó la tensión que estaba, estaba totalmente relajado. Y ya, bueno, pues relajado, pedía a la gente, no pedía. Yo actuaba como consideraba que debía de actuar. Y en las siguientes corridas, pues me pasó igual. Desde en el mismo momento en que sacaba el pañuelo blanco, me quedaba relajado. Rafael, ¿cómo se es presidente de una Plaza de Toros? Y más con la solera de la del Puerto. ¿Qué es lo que...? A ver, ¿quién te nombra o cómo se...? Bueno, el nombramiento lo hace la delegación del gobierno, del gobierno autonómico. Es una plaza de segunda y el nombramiento lo hace, en este caso, la señora delegada, doña Ana Mestri, que es la delegada del gobierno de la Junta aquí en Cádiz, y esa es la que tiene la potestad de nombrarlo. Se hacen nombramientos por un año y luego, pues, cada año ella puede renovarte o no renovarte según lo que considere. Tú eres responsable un poco incluso de... De todo. De todo, ¿verdad? En el momento que empieza la corrida, la máxima autoridad dentro de la plaza es el presidente de la corrida. Te diré más, si estuviera el rey presenciando la corrida, no sería la máxima autoridad. La máxima autoridad sería el presidente, pero también el máximo responsable. Por lo tanto, hay que tener... son muchísimos detalles. Parece que es... puede uno pensar que es simplemente empezar la corrida, subir allí y sacar el pañuelo cuando... No, no, no. El día antes es dedicado desde por la mañana íntegro, el día antes de la corrida, el reconocimiento de los toros, mirar que todo esté perfectamente funcionando, que la enfermería esté a punto. Es decir, hay infinidad de detalles que tú eres el responsable. Los delegados gubernativos que te ayudan, etcétera, etcétera. Son muchísimos pequeños detalles y es mucha la responsabilidad que se adquiere. Rafael, yo quiero ahora hablar de los libros que tú has publicado, que yo tengo aquí cuatro. Me llamó, cuando hablé contigo por teléfono, me llamó uno la atención, que era... Vamos a decir un libro filosófico o más o menos de... que son reflexiones para el camino. Cuéntanos... ¿Este libro está en la librería ahora, Rafael? Sí. Pues cuéntanos un poco de qué va el reflexiones para el camino. Ese libro es un libro que... estos cuatro libros los he escrito, lógicamente, después de jubilarme. Porque, como ves, son dos de medicina, pero de divulgación. No son libros para profesionales. Y uno de toros y este reflexiones para el camino. Muy brevemente, de toda la vida que yo recuerde, pues a mí me gustaba cuando leía una frase importante de un personaje importante. La apuntaba y me la guardaba en una carpeta que tenía. Recuerdo que la primera frase que apunté, que me llamó la atención, fue esa que todos hemos leído de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Y digo, hay que ver qué bien pensado está. Y entonces, cuando leía alguna frase importante de algún personaje, político, científico, literato, etc., pues la apuntaba y la iba guardando en una carpeta. Y luego yo también, de mis experiencias en la vida, pues a veces, de reflexionar sobre algún tema, escribía una frase y la guardaba en la carpeta. Eso no lo había visto nadie, ni mi mujer, ni mis hijos, nadie. Y ya cuando estaba jubilado, tenía tiempo, pues empecé a revisar papeles y digo, hombre, esto lo voy a ordenar a ver si sale un libro. Y entonces escogí, pues, 250 reflexiones de estas, de personajes importantes. Y el resto son reflexiones que yo las iba escribiendo, pues, a lo largo de mi vida, de todos los temas como tú ves ahí. Bueno, está súper interesante. Tengo unas mil y pico reflexiones propias y en las doscientas... De grandes hombres, de grandes personalidades, de grandes... Ya te digo, de la ciencia, sobre todo, por ejemplo, de la ciencia, me viene ahora mismo Einstein, en España Marañón, en España Ortega y Gasset, el gran filósofo Ortega y Gasset, Churchis, político, es decir, de todo tipo de personajes. Rafael, nos quedan dos minutos nada más. Nos quedan dos minutos. Entonces, aquí hay dos libros de medicina divulgativos. Uno es Educación para la Salud, lo que deberías de saber y hacer. Sí. Y otro es Cómo evitar el cáncer, especial atención a los cánceres ginecólogos. A cánceres de la mujer, que es mía, sí, yo he sido ginecólogo, sí. Bien. Dino una cosa muy breve de estos dos, porque nos queda también otro. Sí, el primero, Educación para la Salud, es un libro que yo lo he coordinado. Pero lo hemos escrito entre muchos médicos, 31, la mayoría de ellos médicos del Hospital Universitario de Puerto Real, compañeros míos de todos los años, y que yo los invité para escribir el libro. Y también hay de Madrid, médicos catedráticos de Madrid, de Barcelona, de Córdoba, de Bilbao, es decir, hay de varios sitios. Mira, cuando uno va a una librería, y así nació esto, uno encuentra libros de casi de todo. Pero yo digo, hombre, a mí me gustaría escribir una cosa, no para profesionales, sino para la gente de la calle, para el taxista, para el fontanero, para el electricista, para el que trabaja en el campo, que sepa leer, explicarle una serie de los padecimientos que más frecuente padecemos. Por ejemplo, puede ser una gripe, un resfriado, la persona que padece cefalea, la persona que padece lumbarquia, los hipertensos, la diabetes, etc. He cogido, he seleccionado 41 temas de los más frecuentes que se dan, y entonces están escritos, pero a un nivel que lo puede entender cualquiera. Por eso dice educación para la salud, para que la gente sepa cómo es si se le presenta, y sobre todo enfocado a prevenirlo, lo que tiene que hacer para prevenir todas esas patologías. Y luego del cáncer, ya lo ves, cómo evitar el cáncer. Es decir, lo que escribo es cómo prevenir los cánceres ginecológicos, los de la mujer, que son fundamentalmente el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de matriz, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de vulva. Son los cánceres específicos de la mujer, por el hecho de ser mujer. Y muy rápidamente ya, Rafael, porque no tenemos tiempo, Rafael Comino Delgado, el toreo, conócelo y entiéndelo. Yo creo que aquí viene dicho ya todo, pero si quieres aún decirlo. Sí, pues igual, este es un libro que también está escrito para aficionados al toreo, pero que todavía no son muy expertos, que están empezando a aficionarse y quieren conocer más. Pues entonces ahí está lo que es el toreo, los distintos conceptos del toreo, los tercios de la lidia, el tercio de vara, el tercio de banderillas, el tercio de muerte. Y luego también se habla de cómo se cría el toro en el campo, cómo se organiza una corrida de toros los empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, a un nivel que pueda entenderlo cualquier aficionado que esté iniciándose, o que por lo menos no sea un gran experto. Rafael, un verdadero placer, porque realmente sabiduría te sale por todos lados, edad, conocimiento, estudio, etcétera. Muchísimas gracias. No, no, gracias a vosotros, te repito, por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí hoy contigo. Rafael, hasta siempre. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y de nuevo, hasta el próximo programa de Calle Libertad. ¡Suscríbete al canal!